Música Cordial saludo mi querida comunidad de Suezca El día de hoy a raíz de estas protestas que tenemos en el municipio nos hacemos presente en la zona, la alcaldía municipal en Olonaro el consejo municipal que está aquí presente la personería municipal y una de las personas que está liderando el proceso en la zona Hemos llegado a algunos acuerdos Primero, la administración municipal y todas las autoridades respetan la protesta social es un derecho de todo ciudadano manifestarse con todas las inconformidades que existen en este momento en el país Hemos llegado a cuatro acuerdos fundamentales El primero, se va a permitir paso de comida únicamente para animales en esta zona Nuestros campesinos están sufriendo, quienes tienen avículas, quienes tienen ganado y necesitan obviamente proveer de alimentos, se permitirá el paso Ese es el primero El segundo, todas las personas que tengan alguna afección de salud que tengan diálisis, que tengan alguna condición especial podrán pasar por este sector ambulancias todo lo que se refiera a corredor humanitario podrá transitar También un tercer acuerdo que nos están pidiendo aquí es que podamos contactar a las empresas floricultoras de la zona lo cual realizaremos el día de mañana en conjunto con la personería municipal para indicarles algunos puntos que ellos quieren tratar con esas empresas de flores y que consideran que son vulnerados en este momento El cuarto, se permitirá el libre tránsito entre las 10 de la noche a 4 de la mañana en este corredor Por favor no abusar de pronto que hayan desmanes, que tengamos problemas Lo que más quiere la alcaldía municipal, la administración y todas las autoridades es conservar el orden público del municipio No queremos actos violentos, no queremos protestas a piedra, no queremos ningún hecho porque Suezca debe marchar en paz A eso los invitamos, estaremos con ellos reuniéndonos nuevamente el día de mañana aquí en este sector a las 3 y media de la tarde y contándoles a ustedes los Suezcanos todo lo que nos ataña a nosotros, a nuestro bienestar, a la comunidad Un agradecimiento especial nuevamente a la personería municipal que nos acompaña al consejo municipal representado en este momento y a todos ustedes para que juntos realmente salgamos adelante de esta situación Esperemos cómo marcha a nivel nacional, cómo podemos surgir en la causa y les seguiremos informando Feliz tarde para todos